Voy a compartir una reflexión que hacíamos recién en producción. Uno de los chicos, Pierino, me aportó un dato muy interesante. Ayer, bueno, hubo una conferencia de prensa del Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, y entre todas las cosas, bueno, los números, etcétera, etcétera, pero quiero rescatar esta apreciación que vio nuestro productor. Comentó el Ministro de Salud que en Córdoba la mitad de los infectados, más o menos se ha recuperado, 3.000 y pico. De esos 3.000 y pico que se han recuperado y que se supone han generado anticuerpos, se supone, pero es muy probable que sí, solamente hay 90 personas que han acudido a donar. Solo 90 de 3.000 han acudido a donar sangre para generar el plasma que puede salvar vidas o puede ayudar a otros a sobrellevar el virus de manera un poco más liviana, digamos. De esos 90, solamente uno fue más de una vez. Solamente uno fue más de una vez. Y ese uno que fue más de una vez es cubano, que es el que mostrábamos nosotros acá, al que nosotros denominamos el super donante. Creo que fue como cuatro veces. Sí, creo que sí, tres o cuatro veces. Bueno, la reflexión o la observación es, el único tipo que se preocupó por ir todas las veces que hagan falta, porque él dijo, voy a ir todas las veces que pueda hasta que yo siga siendo útil, con todo gusto, no es de acá. Es un llamado simple a la solidaridad, tal vez. Si usted tuvo la desgracia de estar enfermo, o tuvo la suerte de estar enfermo y se pudo recuperar, colabore para que otros se recuperen de mejor manera, simplemente donando un poquito de sangre. Me parece que ese es el llamado. De 3.000 y pico, no tengo la cifra exacta, pero de 3.000 y pico, creo que 3.700 recuperados, solo 90 han ido a donarse. Menos del 3%. Menos del 3%. Bueno, digo yo que un mínimo de colaboración y de solidaridad debe primar en esta situación. Y no es donar sangre, es donar plasma, que es distinto. Porque uno cuando dona sangre, son 2 o 3 veces al año que uno lo puede hacer porque le sacan glóbulos rojos. En este caso, el sistema es que te sacan la sangre, dividen el plasma y los glóbulos, y los glóbulos vuelven a introducirse en el cuerpo y queda el plasma. O sea, uno puede donar muchas veces, porque lo único que le sacan en el plasma es donde están los anticuerpos. Yo no sé por qué será. Será por miedo a reinfectarse, será por miedo de volver a un centro asistencial. Por comodidad, por lo que sea. O bueno, sí, por comodidad, me parece. Me parece que también debería haber un poco más de información por ahí. Puede ser, puede ser. Ahí está Osmani, mirá. Sí, bueno, este chico es Osmani, el cubano que nosotros entrevistamos. Un genio. Y que se hizo famoso porque, bueno, tuvo... Muy mal la pasó él. Tuvo un ataque muy fuerte del virus. Sí, tuvo como un mes internado. Y se ve que es un súper donante porque ya es la tercera o cuarta vez que va a donar. Y de los 3.000, algunos han generado más anticuerpos y otros menos. Se hace el testeo previo para ver si tiene la capacidad. Bueno, él se ve que... Tenía de sobra. Tenía de sobra. Y hay muchos que pueden hacerlo también. No pasa nada, es muy simple. Es una forma de devolver también a la comunidad y a los trabajadores de la salud pública, darle una herramienta más para poder combatir. De ayudar. Cuando les dan el alta les dirán que pueden donar plasma. Sí, por supuesto. Sí, tenés que esperar creo que 30 días para ver si se generan y chequean. Tiene, no tiene y listo. Como si fuera la vacuna. Es un infecto como si fuera la vacuna. Entonces hasta que se genera los anticuerpos.